Las autoridades de Turquía y Siria elevan a más de 23.000 los muertos a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Durante la madrugada, los servicios de emergencia han continuado rescatando a personas de debajo de los escombros, cerca de 100 horas después de los seísmos. Una tarea cada vez más complicada, puesto que el tiempo estándar que un ser humano puede permanecer sin la ingesta de agua o comida en desastres como este es de 72 horas. Buenas tardes, ¿qué tal están? La situación en Turquía y Siria es cada vez más complicada y desde todas las partes del mundo está llegando ayuda humanitaria y cargamento de alimentos, ropa y mantas, además de equipos completos de rescate. Con esto arrancamos el informativo de fin de semana. Comenzamos. Devastadora la situación que se vive en estos momentos en Turquía y Siria, como han visto, algo que ha provocado que llegue ayuda humanitaria de todas las partes del mundo. Los sanitarios sevillanos del SAMU se han sumado a esta iniciativa y desde el pasado martes ya se encuentran en Turquía. El equipo de la Escuela SAMU de Gelbes de Sevilla, compuesto por cuatro personas y dos perros especializados en la búsqueda de supervivientes, ya se encuentran en Turquía. Por eso la premura que ha sucedido y cuanto antes lleguemos mejor, porque la probabilidad de encontrar personas es mucho mayor. Comenzarán así unos diez días en principio para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes tras el terremoto, que también ha afectado a núcleos de población de la vecina Siria y cuya cifra de fallecidos puede alcanzar los 30.000, con más de 10.000 edificios derruidos. Una vez que lleguemos allí vamos a esperar un poco a ver cómo vemos a aquellos, según cómo nos vayan dirigiendo y ya entre el jefe de rescate y yo decidiremos la operativa a seguir de la manera más efectiva y eficiente posible. Uno de los guías caninos que viaja a Turquía, Antonio Mirando, ha explicado el procedimiento que siguen los perros especializados en estas tareas de búsqueda y rescate. Pues tú llegas allí con el perro, le mandas a que busque y él lo que hace es buscar un olor genérico de una persona que teóricamente está enterrada. Él cuando detecta el olor lo que hace es ladra, el marca ladrando en la zona. ¿Por dónde le viene el olor? No es la primera vez que el equipo SAMU de Sevilla realiza misiones humanitarias internacionales. La última tuvo lugar en las fronteras de Ucrania en 2022, con motivo de la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa. Y continuamos con toda la información local y damos un repaso de las noticias más importantes que las diferentes formaciones políticas y el equipo de gobierno han dado a conocer durante la semana. La empresa metropolitana de Agua Semasesa ha instalado en las últimas semanas los primeros 20.762 contadores inteligentes. El objetivo es llegar en este año a 130.000. El plan estratégico prevé culminar en 2025 la instalación de más de 300.000 contadores inteligentes en la ciudad. Jamás hay un precedente en lo concerniente a la transformación digital que se haya realizado no solamente en Sevilla sino en España. Por lo tanto, en Agua Semasesa se coloca una vez más en vanguardia. Una nueva herramienta para que en cada hogar puedan conocer en tiempo real su consumo con total precisión. Será posible verificar si se está haciendo un consumo responsable o no y si el consumo se acerca o desvía de alcanzar el objetivo 90, que consiste en bajar el consumo de agua por habitante a 90 litros. Actualmente está en 106. Pues precisamente de tener digitalizado todo el mapa de contadores de Sevilla y de su área metropolitana que va a permitir detectar cualquier anomalía en el suministro de agua, tanto en un domicilio particular, en una empresa, en un hotel, como en la propia red. La implantación de estos contadores ha arrancado dando prioridad a zonas con alto índice de fugas, zonas con parques de contadores más antiguos y barrios más densamente habitados, como son Alcosa, Sevilla Este, el Centro, Nervión Pino Montano, los Pajaritos y las Candelarias. Sanz ha dado a conocer las quejas que estos vecinos y vecinas le han trasladado por la falta de atención por parte del Gobierno municipal, así como de Envisesa, ya que después de llevar varios años denunciando la situación, aún no han resuelto el problema. Los vecinos han alertado en reiteradas veces el mal estado de los ascensores, la falta de mantenimiento, los problemas de goteras y averías de las calderas. El candidato se ha hecho eco de diferentes situaciones, como el de algunos inquilinos con movilidad reducida y que usan silla de ruedas y no pueden salir de sus casas. Según afirman los vecinos y vecinas, los propios técnicos llevan avisando de la gravedad de la situación desde hace bastante tiempo, alertando a Envisesa de que algunos ascensores no deberían de seguir usándose en tales condiciones, pero no hay solución al respecto. Sanz ha indicado que el Partido Popular ya ha trasladado este problema a la Junta Municipal del Distrito Sur y fue respaldada por unanimidad, sin que hasta la fecha se haya tenido constancia de alguna novedad al respecto. Por ello, el PP elevará una moción al próximo Pleno exigiendo que se lleve a cabo de forma inmediata la reparación integral de los ascensores o, en su defecto, proceder a sustituir los actuales por unos nuevos. El Parque Tecnológico Cartuja es hoy por hoy el más importante de Andalucía. Cuenta con 25.000 empleados y cada día entran en él 10.000 estudiantes. Supone casi el 10% del PIB de la provincia de Sevilla y más del 2% del de la ciudad. Según Aumesquet, es un eje vertebrador de la transformación económica, de emprendimiento y de inversión para Sevilla. Hemos conocido de primera mano que, pese a todo esto que les cuento, el parque se encuentra en algunos aspectos en un estado deplorable, sobre todo en cuanto a mantenimiento y organización por parte de sus administraciones, del Ayuntamiento y también de la Junta de Andalucía. Reclaman mobiliario urbano que data desde hace más de 30 años, iluminación y soluciones para los problemas de movilidad que presenta ahora la isla, tras ponerse en marcha el plan de zona de bajas emisiones. Por tanto, de inmediato y previo a nuestro plan de futuro con el parque, de inmediato vamos a exigir al Ayuntamiento de Sevilla que repiense este modelo que ha puesto de bajas emisiones sin poner alternativas ninguna, que repiense si serán unas lanzaderas desde los aparcamientos o si serán incluso unos nuevos aparcamientos. Desde Ciudadanos se impulsan tres grandes proyectos para el parque. El primero, para mejorar la movilidad. El segundo, dotar al parque de una partida presupuestaria exclusiva. En tercer lugar, dar uso a la infrautilizada estación de cercanías de La Cartuja. Creemos que con un costo inferior a 10-15 millones de euros podíamos conectar la estación de cercanías de La Cartuja con la parada de metro de Blas Infante. Una forma de tener algo parecido a una parada de metro en superficie para La Cartuja. La confluencia Podemos e Izquierda Unida ha recogido las propuestas que FAMPA Sevilla le ha trasladado en una reunión de trabajo. Propuestas que vienen a defender la educación pública desde lo público. Estamos en un momento malo para la educación pública. Tenemos capacidad de trabajar para que el entorno donde van nuestros niños y nuestras niñas todos los días, el equipo docente, personal de administración y servicios, etc., pues tengan un entorno saludable, un entorno propicio para favorecer la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Algunas propuestas son garantizar que los colegios sean espacios abiertos a los barrios y favorecer la matriculación en las escuelas públicas. La candidata de Podemos e Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, y el candidato número dos de la confluencia, Ismael Sánchez, han detallado algunas de estas propuestas. Nos hemos comprometido a la creación de un Consejo Municipal de Educación. Entendemos que es fundamental la creación de un nuevo espacio de participación interdisciplinar donde esté la comunidad educativa, donde esté la administración pública y donde estén otros agentes sociales que permitan que las decisiones que ahí se tomen sean vinculantes. La confluencia ha asegurado que las conclusiones que han obtenido de la reunión con FAMPA Sevilla irán en su programa para las elecciones de mayo. Poder trasladarle las inquietudes de la familia, también propuesta para la defensa, la mejora de los intereses de nuestra ciudad y de nuestros hijos, de la escuela pública en general, y la verdad es que es una puerta que siempre nos encontramos abierta. Lo que le pedimos, por supuesto, es una apuesta real y sincera por los intereses de la escuela pública. Asimismo, han trasladado su indignación porque el Instituto Municipal de Deporte haya decidido suprimir que los colegios públicos puedan optar a las escuelas deportivas municipales. Por ello han pedido al delegado de Deporte que cambie esta decisión. El nuevo carril bici para Bormujos está dentro de los planes de actuación de las inversiones provinciales de la Diputación de Sevilla, que ha destinado a la localidad 4,3 millones de euros entre la suma de los planes Contigo y Actúa. Se trata de un tramo estratégico que une la parte sur con la norte y con municipios muy importantes desde el punto de vista poblacional. El alcalde, Francisco Molina, ha destacado que el carril es algo que reclamaba la ciudadanía de Bormujos para darles la oportunidad de poder desplazarse de una manera rápida y segura. El carril bici tiene una longitud aproximada de 645 metros y se sumará al carril bici proyectado con el Plan EDUSI para cerrar el anillo perimetral de todo el núcleo urbano de Bormujos y conectar con los carrilis bici que proceden de los pueblos colindantes como Gines, Tomares, Mairena y Castilleja de la Cuesta. El siguiente emplazamiento de la visita ha sido el de las obras en ejecución de dos plazas en la barriada Nueva Sevilla, en concreto en el pasaje de Valencina y en el pasaje médico Gualdara. Además, gracias al Plan Actúa, se invertirán 545.000 euros para la pavimentación de vías públicas. Se proyectan otras 11 intervenciones de asfaltado y urbanización en nueve calles y actuaciones en dos carrilis bici. Villalobos y el alcalde han visitado la parcela donde está prevista la construcción del nuevo centro municipal de mayores, que se financia a través del Plan Contigo, con casi 825.000 euros y que conlleva también la instalación de talleres ocupacionales. Y como cada día nuestros servicios informativos se nutren de la información cofrade de la ciudad, que diariamente realiza el compañero Curro Bono. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. El cachorro visitará las parroquias de Santa Ana, San Jacinto y La O, así como las capillas de la Esperanza de Triana y la Estrella en el Viacrucis Extraordinario que celebrará la hermandad en la tarde del domingo 26 de febrero. La cofradía del Viernes Santo realizará el acto piadoso por el 50 aniversario del incendio de 1973, donde se destruyó la Virgen del Patrocinio y el titular fue afectado tras una restauración de los hermanos Cruz Solís. Asimismo, el cachorro ha presidido otros Viacrucis Extraordinarios en el siglo XXI. El primero de ellos es el que se produjo en 2006 debido a las obras en la Capilla del Patrocinio para su posterior categorización como Basílica Menor. Por ello, ambas imágenes titulares fueron trasladadas en andas a la Real Parroquia de Santa Ana visitando las calles de la Raval Trianero. En 2010, el Cristo de la Expiración salió por las calles de la Feligresía Trianera para rezar por todas las personas afectadas por el terremoto de Haití. Cuatro años después, en la Cuaresma de 2014, el Cristo de la Expiración volvió a salir con motivo de la nueva evangelización en un Viacrucis Extraordinario donde hizo estación en la Parroquia de la O. Asimismo, en 2013, la imagen Cristífera antronizada en su paso procesional iba a participar en el Viacrucis Extraordinario de la Fe pero la lluvia impidió su salida. Y las bandas de nuestra Semana Santa se preparan ya para una nueva cuaresma con el estreno de nuevas composiciones musicales en sus respectivos repertorios. ¡Gracias! Fin de semana de estrenos para nuestras formaciones musicales. A escasos 20 días de la cuaresma, las bandas ya preparan las novedades en sus respectivos repertorios de cara a la Semana Santa de Sevilla 2023. Comenzamos el repaso musical con Ave María Dolorosa, la marcha compuesta por Cristóbal López Gándara e interpretada por la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol. La obra se estrenó el pasado viernes en la iglesia de San Juan de la Palma y está dedicada a la Virgen de los Dolores del Cerro tras el encargo de la cuadrilla de costaleros del Misterio del Cristo. Como curiosidad, es la primera obra que escribe el autor uvetense a la banda del sol. Nos quedamos en Jaén con el estreno de Pasión de Linares titulado El Rostro de Jesús, una obra del compositor sevillano Francisco Ortiz Morón dedicado al Señor de la Santa Faz de Córdoba. La pieza fue estrenada el pasado sábado en el Auditorio Manuel de Fallá de Granada en un concierto organizado por la Hermandad de los Favores junto a la Banda de Música de la Esperanza. Pasamos ahora a las marchas homenaje. En primer lugar destacamos Hasta Siempre Soberano, el estreno de la banda de cornetas y tambores de las cigarreras interpretada en la iglesia de San Gonzalo el pasado sábado 4 de febrero. La composición comenzó a escribirla en vida el propio Bienvenido Poyes Oliver como retirada de la composición profesional. Debido a su fallecimiento, su hijo Carlos y su compañero y amigo Pedro Pacheco la concluyeron para honrar la memoria de quien fuera ex hermano mayor y costalero de San Gonzalo así como músico y compositor de la banda cigarrera. Y el deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día y Fran Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano sobre todo las que tienen que ver con los dos equipos de la ciudad el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club. Muy claro, el error del VAR tiene que llamar al árbitro y eso no es roja, no hay agresión. Yo entiendo que el árbitro en el campo pueda confundirse no entiendo que el VAR no lo llame. Para mí error Garrafal. Segundo apunte, Luis Felipe no puede cometer esos errores. No hay que disculpar siempre al jugador. ¿Está bien lo que hace Aspas? No, no es de buen profesional. Yo no aplaudo nunca eso. Eso debe estar castigado. El fútbol español premia a la gente que finge y se tira. Pero a todos, ¿eh? A todos. Todos los futbolistas. Pongo ejemplos. Si eso lo hace Fekir o Rakitic, aquí en Sevilla los clubes no salen a denunciarlo. Y entra a la liga y sancionar porque es un mal ejemplo. Claro, exactamente. Eso es lo que dio la imagen de la liga. Lo que tienes ahora es la oportunidad con el recurso. De arreglarlo. Oye, nos equivocamos, no sancionamos a este hombre. Yo no te digo que sancionan a Aspas porque no vas a conseguir nada. Pero por lo menos no sanciones una injusticia. Yo creo que Aspas en ese momento no lo tuvo y dijo, el trabajo está hecho. Tres puntos para casa. Tres puntos para casa y ahora que pataleen y se peleen. Punto y final. Aspas va a seguir entrenando, sabe que la nube está dura tres días. Ya está. En Vigo ahora mismo están diciendo como si hubiera sido al contrario. Si uno del Betis hace allí. Sí, pero es muy flagrante, Leandro. Están en los bares riéndose de la situación. Es muy exagerado. Que no lo compartimos y que ese no es el ejemplo. Por supuesto que no. Pero que tu equipo gana y que al final hay que ganar. Irse a casa y hasta luego. El Sevilla Fútbol Club ha regresado a los entrenamientos con la intención de recuperar las buenas sensaciones pero con muchas bajas. Jorge Sampaoli es consciente de lo vital que se antoja ganarle al Mallorca el sábado. Para volver a coger aire sobre el descenso y que el ánimo del equipo no decaiga. La derrota en el Camp Nou fue dura pero el equipo venía mejor físicamente en buena dinámica. Y eso hace que sea capital volver a la buena senda ante los vermellones. En ese encuentro a priori llegarán Ocampos, Rekic y Marcos Acuña. Que no se han entrenado hoy pero desde el club transmiten que no hay lesión. Eso sí, prácticamente imposible lo tienen Papu Gómez y Jesús Navas. Además de los lesionados de larga duración Marcao, Tecatito Corona y Alex Teles. Primero, planteamiento erróneo de Sampaoli porque quiere tener la pelota y el Sevilla no defiende bien, ni con pelota ni sin pelota. Segundo, vuelve a demostrarse por Enés y Bávez que el Sevilla tiene una mala plantilla. Una plantilla pobre, no quitémoslo de malo. Una plantilla pobre porque vía el mismo Sevilla que con Lopetegui jugó ante el Dortmund, jugó ante el Barça, jugó contra el Manchester City, un equipo menor. Ya no puede decir, no, es que ha empezado 20 partidos ya, se ve lo que una plantilla te puede dar. El que piense que el Sevilla por ganar dos partidos en casa y ganarle al Elche, un equipo que prácticamente está en segunda división, que se quedó con un jugador menos, que es lo más reciente, puede sacar pecho alegremente, está muy equivocado. Yo creo que el Sevilla va a sufrir hasta el final. El Sevilla, para lo único que le da, es para quedar por encima del último que ha defendido, hoy. Y esa es la realidad. Como no enlaces 3-4 victorias en un tramo de 6-7 partidos, sí va a estar sufrido hasta el final. Cosas positivas que me ha dejado el último tramo de San Paoli. El equipo físicamente está mejor, cuando ataca llega con más gente al área contraria. Eso sí, ahora le va a meter Bradian Gil y Ocampo le dan potencia y uno contra uno recursos. En ataque tiene más. A partir de ahí, yo creo que va a sufrir. Creo que va a sufrir, pero porque creo que este año la zona del descenso me puede dejar mal la segunda vuelta. Va a estar muy peleada. El Sevilla tiene que saber manejar la ansiedad, la ansiedad del peso de los últimos 20 años. A partir de ahí, lo que tiene es nombres que en el pasado marcaron diferencia y que tienen que demostrarla ahora. Yo vengo como uno más a intentar estar al máximo y que ese compromiso me haga seguir compitiendo y que el míster pueda contar conmigo. Yo me sigo cabreando cada vez que no me veo en el once. Y ya hace. O sea, que al final yo creo que eso es lo que yo intento darle la vuelta a la tortilla. Y eso es lo que me hace competir. El día que no sea así o me dé un poco igual todo, pues yo ya creo que sobraría. Bueno, lo primero y lo más importante, pues bueno, claro que lo firmaría si el Betis se mete en Champions, por supuesto. Pero bueno, queda toda una segunda vuelta donde, como bien estáis viendo, no va a ser fácil porque hay equipos compitiendo igual que tú, que hay muchos puntos por disputar y va a ser complicado. Yo no voy a decir todavía lo que voy a hacer porque no lo sé. Y lo que sí sé es que voy a intentar de aportar lo máximo y disfrutar cada momento para que el equipo quede lo más alto posible y podamos hacer otro segundo año tan importante, igual o tan importante como el del año pasado, ¿no? Que yo creo que ese es mi objetivo principal. Billy William, siempre le he dicho que para mí como técnico, mientras mayor cantidad de jugadores tenga a disposición, por supuesto que mejor es para un técnico poder hacer las formaciones y poder hacer los cambios. Pero también creo que los planteles se estructuran justamente para este tipo de situaciones, para expulsiones, para lesiones y creo que hay un plantel que ha salido a la cara siempre que no han estado algunos jugadores y cuando hemos jugado tantos partidos seguidos, mitad de semana, siempre ha salido el plantel a responder. Así que mañana tengo mucha confianza en los que van a jugar, que lo van a hacer también como ellos. El fútbol es así, no hay ningún equipo. Creo que durante la temporada no pase un bache de resultados. Han sido resultados, como digo, bastante algunos engañosos, pero por penales quedamos eliminados iguales. El otro día con el Celta creo que fue, como dije, los buenos partidos ofensivos que hemos hecho. Hicimos tres goles, tuvimos por lo menos tres más clarísimos. Ha sido, como dije, también el peor partido defensivo que hemos hecho durante la temporada que veníamos jugando fenomenalmente bien. Así que son cosas que suceden, son cosas que hay que saberlo asimilar, tener la responsabilidad y ver la mejor manera de poder cambiar, como digo, los resultados en base a un concepto general. A mí anímicamente no me modifica ni la derrota ni el triunfo. La forma me modifica. La forma es la que tenemos que, cuando un equipo no tiene la forma que el entrenador quiere, el entrenador tiene cierta preocupación. El fútbol no te da tiempo. El mayor cabrino de perder con Cádiz muy fácilmente y terminó ganando la rama. De acá no hay tiempo. Hay que reaccionar rápido a un partido nuevo, dar vuelta a la página y saber que este equipo tiene que protagonizar contra cualquier equipo en cualquier lugar. Ahora, en el partido de Rayo, tenemos que tener un criterio de cultura general que nos permita saber quién somos. Y cuando estamos a escasos minutos de que comience la gala de los Goya en Sevilla, hoy nos despedimos con este vídeo promocional que ha dedicado el Ayuntamiento a toda la ciudad. Nosotros volvemos el lunes a las 8 de la tarde con toda la actualidad de Sevilla en 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Este domingo notaremos un ligero aumento de las temperaturas máximas que superarán los 20 grados, mientras que las mínimas se van a situar en los 7. Eso sí, los cielos amanecerán con abundante nubosidad que irá desapareciendo a medida que avance el día, pero no lo hará en su totalidad, dejando sol y nubes durante la mitad de la jornada. Y el lunes continúa el buen tiempo con máximas aún más elevadas de hasta 23 grados y mínimas de 8. Brillará el sol durante todo el día, aunque amaneceremos con algunos bancos de niebla que se irán disipando en las primeras horas de la mañana. Y cuando estamos a escasos minutos de que comience la gala de los Goya en Sevilla, hoy nos despedimos con este vídeo promocional que ha dedicado el Ayuntamiento a toda la ciudad. Nosotros volvemos el lunes a las 8 de la tarde con toda la actualidad de Sevilla en 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Noviembre del 85 fecha de un encuentro se frago en Madrid. Parta ahí la historia de un futuro incierto que anunció portada de su nacimiento. Y hoy se rueda aquí, en Sevilla. Una fiesta siempre llena de sorpresas, el fin de un trabajo lleva a una elección. Todo hecho con mimo y con delicadeza, donde van unido tal vez con más fuerza, mente y corazón. Productores, directores, guionistas, músicos y actores, montadores y fotografía. Decorador de ilusión y fantasía para un buen guión.